Mi amiga Candy es inteligente, dulce, juguetona y muy simpática. ¡Pato! 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 Pero ella dice que las tontas no van al cielo. ¿Quieren saber por qué lo dice? Les voy a contar su historia. Todo comienza cuando Patricio, su novio de toda la vida, le pide matrimonio. ¿Te quieres casar con este chilañito enamorado como loco de ti? ¡Por supuesto que sí, mi amor! ¡Claro que me quiero casar contigo! ¡Bueno, está bien! ¡La amo! Ya saben, los preparativos, la emoción y mucho amor. Un día antes de la boda, llega a Acapulco su hermana Alicia. Ella siempre ha sentido rencor por Candy, porque la culpa del accidente que destruyó su sueño de ser bailarina. ¿Patricio se está quedando aquí? Sí, sí, claro. Los amigos y yo le organizamos una fiesta. Al llegar, se da cuenta que son las despedidas de solteros de ambos y aprovecha la oportunidad de vengarse de Candy, seduciendo a su novio. Y no le costó mucho trabajo, porque a ella siempre le gustó Patricio. Pero prometeme que vas a ser feliz a Candy. ¿Qué? Alicia, Alicia. ¿Qué? ¿Tú eres un hombre, yo soy una mujer y estás viviendo tu última noche de soltero? La boda fue maravillosa. Mar, sol, dos enamorados y muchos invitados. Este disfraz de marido te queda tan bien. Es más, hoy estás mucho triste. Y justo en ese momento, Alicia decide repetir la hazaña de la noche anterior. Candy. Pero no contaba con que Candy los podía sorprender. Candy. ¿Qué pasó? Patricio estaba besando a Alicia, mi hermana. ¿Cómo? Candy malinterpretó. ¡Cállate! ¡Eso, por favor! ¡Eres mi vida! ¡Eso, también lo compré a hacer! ¡Eres mi vida, por favor! ¿Qué haces, Candy? ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No me importa el dinero, me importa todo! Pobre Candy. El dolor casi acaba con ella. Pero ella es fuerte y decidida. Así que toma un autobús y se va a Guadalajara. Con la única persona en la que podía confiar. El tío Meño. Decía yo, vaya en el cielo. Entonces, Patricio se quedó con las cenizas. ¡Ay, sí! Ella cambia su aspecto y juntos fingen su muerte para evitar que la busquen. Sobre todo porque no quiere que se enteren que está embarazada de Patricio. ¡Venga! ¡Cuidado! Y aquí comienza lo más emocionante. Siete años después. ¡Ay, Candy! Que no yo puedo hacerte tan feliz. Candy conoce a Santiago, un famoso cirujano plástico que piensa que las mujeres somos objetos decorativos. Esta cena se terminó. Porque usted es un degenerado. Es un perverso. Hay dos clases de mujeres. Las que ya pasaron por mi cama y las que van a pasar. Solo porque su esposa, quien adoraba, lo abandonó con una pequeña niña. Nada más que si no vienes, ¿qué crees? Se entera. Eso... Vas por tu manopla, ¿verdad? Candy y Santiago no se soportan, pero no pueden evitar sentirse atraídos. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! A pesar de que él tiene una novia manipuladora y frívola que se llama Marisa. ¿Por qué no está padre ver a tu novio salir de un restaurante con una cualquiera y además le ibas seduciendo por eso? Ah, ¿quién se...? Para empezar, no es con una cualquiera. Y no la venía seduciendo. Papá. Alicia, ahora es mi esposa. Nos casamos en Las Vegas hace un año. ¿Qué? Pues si lo hiciste, cometiste la peor estupidez de tu vida. Las cosas se complican cuando Patricio y Alicia llegan a Guadalajara y descubren que Candy no está muerta. Ahí está Candy. Y Patricio hace lo posible por recuperarla. ¡Candy! ¡Candy! Pues ya se te olvidó que yo te conté. Y se ponen peor las cosas cuando Marisa y su hermano Raúl conspiran para separar a Candy de Santiago. Le torció absolutamente todo. Por favor, córrela. Déjame encargo, señora. Esta es la historia de mi amiga Candy y de todos los que la rodean. ¿Verdad que es apasionante? ¡Dura! 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 ¡Equipa! ¡Dura! Lo que quieras es un amor que sepa que no soy el mundo en mi escalón, con dignidad y convicción. ¡Cara! ¡Mira! 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 Bueno, ¿te lo presto o no? ¿Qué quiere? ¡La tierra de cosquillas! ¡Mira! 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 Y es que Santiago y Candy no quieren volver a sufrir. Y en vez de disfrutar las cosas que los unen, se dedican a descubrir las cosas que los separan. Sobre todo porque, como ya les dije, ella piensa que más tontas no van al cielo.